¿Qué tal amigos? Nuevamente les saluda su amigo y servidor José Mata desde la ciudad de Houston, Texas. Es un gusto saludarles. Les pido un favor, suscríbanse en el canal y también tengo varios videos que ustedes pueden ver de cualquier tipo de problema que tenga su puerta de garaje hecho como unos 19. Así es de que espero que los puedan disfrutar y el día de hoy les voy a enseñar cómo programar un control universal que es conocido como clicker de la marca Chamberlain. Este opener es universal, puede trabajar con el Chamberlain, con el Crossman, con el Leap Master y con el famosismo Genie. Entonces les voy a mostrar que aquí tenemos un, este es un Chamberlain de medio caballo de fuerza y lo que vamos a hacer es que vamos a programar este pequeño remoto que está aquí. Entonces para el primer paso, para programarlo, las instrucciones también vienen aquí dentro de la caja. Pero entonces vamos a sacar esta parte de aquí. Es bien sencillo, ya que lo sacamos. Ahora tiene un botoncito negro en la parte de aquí. Este se lo vamos a presionar y se va a prender una lucecita color azul. Pero antes de hacerlo aseguremos que tengamos una escalera, ya sea de un pie de altura o ya sea de cinco pies, para que sea una parte más fácil subir en la parte de arriba y poder presionar el botón de, que le llaman el learnbound o el botón de código. Entonces ya lo tengo aquí. Ahora les voy a enseñar cómo hacerlo. Con cuidado, subimos y checamos el botón. Aquí tengo un botón que es color verde, que este significa que ya el motor es muy antiguo. El rojo es uno entre los noventas en adelante y el botón amarillo que es el más moderno que ahorita está, pues ahí lo van viendo. Entonces el botón verde ya significa que su motor está muy, pero muy viejito. Pero todavía aguanta este. Entonces presionamos el botón y ya la luz se ha prendido. Así de sencillo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, le vamos a presionar el botón verde aquí arriba y la luz tiene una lucecita verde que se va a prender. Entonces ya que la lucecita verde se prendió, que eso significa que está activo, le vamos a presionar una, dos, tres, cuatro y va a hacer un pequeño sonido. Y en ocasiones si tu opener tiene un foco, va a prender y pagar. Eso es la señal de que ya ha agarrado la frecuencia. Entonces cuando agarra la frecuencia, ya que prendió vamos a volver a presionar el botoncito negro y se va a ir la luz azul. Entonces nuestro motor ha quedado programado, checate. Y ahí vamos. Entonces regresamos la tapita y nuestro motor ha quedado grabado. Ok, si no me entendiste, si tú no me entendiste, te lo voy a enseñar otra vez cómo poder hacerlo. Esta programación que la puedes hacer es bien sencillo, bien rápido. No es nada del otro mundo. Te va a salir más económico que tú lo hagas. Si no sabes hacerlo, se te dificulta demasiado, pues llama a un profesional en el área. Si tú estás en la ciudad de Houston y alrededor y a sus áreas circunvencionales, pues me puedes llamar a mí y yo te puedo ayudar a hacer el trabajo por ti. Claro, te voy a cobrar algo, no lo voy a hacer de gratis, ¿verdad? Así como al señor que me está grabando, pues le vamos a cobrar por hacerte el trabajo. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Presionamos, se prende, luz a color azul, presionamos el botón, un segundito, casi nada. Ya quedó verde y azul. Entonces buscamos, uno, dos, tres, cuatro, ahí quedó. Y es un pequeño tronidito. Entonces otra vez volvemos a presionar el botón negro de aquí y ya hemos guardado el código. Y volvemos a poner nuestra tapadera. Ahí está. Y luego calamos para ver si funcionó. Ahí quedó. Así de sencillo, mis queridos amigos. Suscríbanse a mi canal. Voy a estar subiendo más videos. Si tienes alguna duda o pregunta, recuerda, contáctame a través de WhatsApp y te voy a ayudar si te suscribes a mi canal. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para ayudarles. Hasta la próxima. Que tengan un excelentísimo día. Que Dios les bendiga.